Se está ya llevando a cabo la investigación, ya se detuvieron a nueve, perdón, a tres de nueve de los fugazos. Ya, hoy en la mañana se informó en el Gabinete de Seguridad y se tiene identificados a los que participar en esto, completamente identificados y sí tienen todos antecedentes penales.